Cristo, ven piedad en mí, Cristo, ven piedad en mí. Que soy pecador, ven piedad en mí, que soy pecador, ven piedad en mí. Repito nuevamente las intenciones a San Isidro, Ramón Abastillo, Canso, Josepa Eneca, Iván Escalona. Iván Escalona pidiendo por su salud, recuperación, desde aquí de Guanare, pero se encuentra en Chile. Y está padeciendo pues de esta pandemia, de este mal, de coronavirus, y se encuentra delicado, pidiendo por su pronto recuperación. Y Margarita Ferrer. Oremos. Dios nuestro, que en San Isidro Labrador, nos ha dejado un modelo de sencillez en la vida cristiana. Concedenos a aprender de él, a santificar nuestra vida diaria, por medio de la oración y del trabajo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Díganos a eso. Amén. 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 Enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber que se acercan de la formigación y de comer lo desmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se destruyeron y cuando llegaron antes de día, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de cúbicos. Palabra de Dios. Salamos. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas. Despiértate, alma mía. Despiértense, mi cítara y mi arca, antes de que resisten el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones y alabaré, Señor, entre los pueblos, pues tu lealtad hasta las nubes llega y tu amor es más grande que los cielos. Levántate, Señor, en las alturas y llena con tu gloria el mundo entero. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 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 Nunca fue a la escuela, pero del contacto íntimo y constante con Dios, aprendió una gran serenidad de carácter. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 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 Asistiendo a una procesión con la imagen del Santo en las cruces, en Turén, en distintas partes del mundo. Hoy hay esa costumbre, pero no se celebra de esta manera por la situación en la que nos encontramos. Pero no por esto se pierde la petición que se le hace a Dios todo poderoso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Nuestro problema, pero hay personas que están pasando muchos problemas, muchas dificultades. Lo ponemos en las manos del Señor. Me han pedido también para que pidiera por aquellos privados de libertad que están en proceso de libertad. Pedimos por ellos para que se haga la justicia. En este día hemos escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12 al 17. Estamos todavía en este mismo contexto, la vi, los Sarmiento. Estamos en este contexto, ustedes son mis amigos. Y en el día de hoy la palabra dice, no son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido a ustedes y los ha destinado para que vayan y den frutos y su fruto dure, su fruto permanezca. De modo que el Padre le conceda cuanto le pidan en mi nombre. La iniciativa viene de Dios. Dios ha sido aquel el que nos ha llamado. No fuimos nosotros los que nos llamó, nos eligió a cada uno de nosotros, pero le dimos una respuesta. El estar aquí significa que dimos una respuesta a esa elección y a ese llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Vuelvo y repito, la iniciativa ha sido de Dios. Eres cristiano, eres católico, porque Dios te eligió. Porque Dios te llamó para que perteneciera al grupo del discipulado, al grupo de los discípulos de él. No es porque nosotros elegimos a Dios, sino porque Dios nos eligió a cada uno de nosotros. No son ustedes los que me han elegido. No fui yo quien elegí a Dios. La iniciativa ha sido de Dios. Gracias Señor, damos gracias a Dios, porque nos eligió y nos llamó para ser católicos, para ser cristianos, para pertenecer a su grupo de discípulos. Damos gracias a Dios porque me ha llamado, me ha elegido para este grupo, para el discipulado de su escuela, para el discipulado en la que, de su comunidad, doy gracias a él, doy gracias al Dios, todo poderoso. La fe es un don, es un regalo. ¿De quién? De Dios. La fe es un don, es un regalo. ¿De quién? De Dios. La fe que yo tengo ha sido y es un regalo del Dios todo poderoso. No es porque yo me lo gané en la lotería, no es porque me lo merezco por mis méritos, por mis obras, no. Fue porque Dios quiso, que Dios quiso, porque Dios quiso y más nada. No es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es porque me lo, sino porque Dios, como dice el cantante Martín Valverde, porque a Dios le dio la gana, por eso, porque a Dios quiso, porque Dios quiso elegirte y llamarte. Pero es una elección y es un llamado ¿para qué? ¿Para qué es esa elección? ¿Para qué es ese llamado? Para una misión. Le explica muy bien el evangelista. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido. Y los ha destinado para que vayan y den frutos y sus frutos permanezcan. Y sus frutos duren. ¿Para qué el Señor me ha llamado? Para que demos frutos y nuestros frutos permanezcan. No estamos aquí por una casualidad, sino porque Dios nos llamó para una misión. Y la misión es dar fruto, dar muestra de que Dios existe en el mundo, para reflejar la imagen de Dios en este mundo, para reflejar a través de nuestro comportamiento que Dios existe, para que vayan y den frutos. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? El amor, la bondad, la caridad, la fraternidad, la misericordia. Dar esos frutos. Esos frutos que el Señor nos pide, debemos darlos. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados para una misión. Por lo tanto, tengamos presente en cumplir con nuestra misión. ¿Soy cristiano para qué? Para una misión. No debo ser aquel cristiano de nombre. No debo ser aquel cristiano de apariencia. No debo ser aquel cristiano como que un estatus, una tradición, una costumbre. Debo ser aquel cristiano que ha sido llamado para una misión. Señor, gracias por haberme llamado, por haberme elegido. Heme aquí, Señor, como dice San Pablo. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, como dice Samuel, para cumplir tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Quiero dar frutos abundantes en este mundo. Los frutos que tú me pides, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de los dones del Espíritu Santo. Quiero dar esos frutos, mi Señor. Ayúdame, Jesús, para que puedas reflejar tu imagen, para que puedas ser aquel discípulo que cumple con la misión a la que has sido destinado. No soy un cristiano, no soy un cristiano por casualidad, no soy un cristiano por tradición, soy un cristiano porque tú me has llamado y porque tú me has elegido. Amén. 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 Jesús está que escuchó, y consiguió, para acercar su misión. Jesús está que escuchó, y consiguió, y consiguió, para acercar su misión. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Orar, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, sea agradable a Dios Padre, sea agradable a Dios Padre, sea agradable a Dios Padre. La comunión con ellos, nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con la multitud de los santos, le cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Acabada la cena, tomó el cal y dándote gracia nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomá y beber todo de él Porque este es el cal y de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que estará agramada por ustedes y por mucho Para el perdón de los pecados Seré esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así fue Padre Y todos los pastores que encuentran tu pueblo Llévala a su perfección por la calidad Acuérdate también de nuestros hermanos que asumieron la esperanza de la resurrección Ramona Bastida Asunción Bastida Josefa Eneca Margarita Ferrer Por todas aquellas personas que han fallecido por esta pandemia Y esto es lo que ha muerto en tu misericordia Por la gloria Por los siglos, los siglos Lleno de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre Danos solo el pan de cada día Libranos de todos los males, señores Que concédenos la paz en nuestro día Para que yo por tu misericordia Te llamo siempre libre de pecado Y protegido de tu aperturación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que viste a tus apóstoles La paz les dejo y les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino las fétiles Conforme a tu plaga Concedes la paz y la unidad Tú que reina por los siglos Los siglos La paz del Señor Que siempre con usted Nos damos fraternamente la paz Y la recibimos espiritualmente Órdero de Dios El Señor El Señor Que siempre con usted Vierta la paz y la de nosotros Este es Cristo Jesús, el poder de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso a ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, recibimos la comunión espiritualmente, que Dios llene nuestra vida de su presencia, nos fortalezca, nos dé esa alegría para seguir hacia adelante, sonriendo, a pesar de las adversidades. Señor, fortaléztenos y danos el consuelo que tanto necesitamos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para mi padre, un corazón para seguirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para la madre, un corazón para sentirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, un corazón para sentirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Oremos. Dios nuestro, fuente de consolación y de paz que nos has concedido celebrar la Eucaristía en la fiesta de San Isidro, haz que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento sean prendas de nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro, Señor. Levamos la plegaria del Padre nuestro a Dios Todopoderoso, pidiendo por todos los agricultores, pidiendo a Dios que mande la lluvia precisamente en aquellos lugares donde se necesita, donde es necesario para dar vida a los animales o mantener vivos los animales. Es precisamente el ganado, también el pasto que tanto se necesita. Necesitamos también pedirle a Dios Todopoderoso que envíe esa agua para que las tierras reciban esa gracia tan especial. Y pronto pues nuestros hermanos agricultores puedan sembrar, las tierras se conviertan fértiles, sean fértiles para el bien de todos. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Padre nuestro, que estas en el cielo, sánimas y patea tu mundo, venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros. Tengamos presente en el día de hoy, orar mucho por los agricultores, especialmente aquellos que están sufriendo angustia, desesperación, algunos que están en la depresión, oremos por ellos, para que el Señor los consuele, el Señor los fortalezca. Y también hoy día internacional de la familia, oremos por la familia, para que el Señor la mantenga unida en la fe, en el amor. Mañana la Eucaristía, igualmente a las 8 de la mañana. Hoy al comienzo la transmisión, un percance, un detalle que no me di cuenta después, no se estaba transmitiendo para todos, sino para un grupo. Por lo tanto, bueno, por eso al principio no está, pero luego se rectificó. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. La bendición de Dios Todopeloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre Telo, se acompaña siempre. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. En breve comenzaremos el Santo Rosario, entre 5 minutos.